Nunca olvides los consejos que un padre te dé de niño Y a lo largo de la vida siempre irás en tu camino Será tu mejor amigo, dale toda confianza Que de escuchar a su hijo un padre nunca se cansa Mi copla lleva un mensaje repleto de amor sincero Cantando te digo padre lo mucho que yo te quiero A un recuerdo que de niño en tu mano me cogía De tu cara una sonrisa a ti y a mí se desprendía En la vida olvidaré Cuando te he necesitado en los peores momentos A mi lado tú has estado De llevarte la contraria me arrepiento noche y día Pero al final reconozco padre que razón tenía Mi copla lleva un mensaje repleto de amor sincero Cantando te digo padre lo mucho que yo te quiero A un recuerdo que de niño en tu mano me cogía De tu cara una sonrisa hacia mí se desprendía A un recuerdo que de niño en tu mano me cogía De tu cara una sonrisa hacia mí se desprendía A un recuerdo que de niño en tu mano me cogía A un recuerdo que de niño en tu mano me cogía Gracias.